50 años de exitosa carrera, 5 generaciones, una sola tradición musical, amos y señores de la música tropical, la original sonora dinamita, orgullosos embajadores de pronósticos. Bueno, empezamos con el número 11. El número 39. 45. 29. 19. 29. Bueno, el número 43 y el adicional es el 21. Tener de nuevo en casa la original sonora dinamita de Lucho Argaín y Elsa López es por sí solo un motivo de alegría, pero esa alegría se multiplica al unirnos a la celebración de sus 50 años de trayectoria artística. Un recuento completo de medio siglo de éxitos nos llevaría toda una semana de fiesta sin descanso. La sonora dinamita ha puesto a bailar a millones de personas en toda América y quien no ha gozado al ritmo de Se me perdió la cadenita, el cucu, maruja o capullo y sorullo. No te metas a mi cucu, no te metas a mi cucu, no te metas a mi cucu. Y si te tienes, así de belas a tu. Y si te Rigocos, en un bar de pantalones, y me en toame el can. Y nunca he mandado un lirane, como tú y yo te van. Y si quieres poder mirar, porque tienes una brasa. Y es un recuento a mi tocar. Y en la bota me echando de la boca. La original sonora dinamita de Lucho Argaín fue fundada por Luis Guillermo Pérez Cedrón, el famosísimo Lucho Argaín, en 1960 en Cartagena de Indias, Colombia. Pero es hasta 1978 cuando Lucho Argaín decide formar nuevamente la agrupación, entrando con gran impacto al mercado mexicano con el tema Se me perdió la cadenita. Uno de los más grandes éxitos en la historia de la original sonora dinamita de Lucho Argaín, que se ha convertido en un sello musical que todos identificamos. Por este tema, se logró firmar el primer contrato para presentar a la original sonora dinamita de Lucho Argaín en México, en aquella, su primera salida internacional. Lucho Argaín Nos ha heredado, además de su talento y creatividad plasmados en cada una de sus obras, su energía y tesor, cualidades fundamentales que han mantenido a esta, la original sonora dinamita de Lucho Argaín, durante 50 años en el gusto del público. Escándalo, es un escándalo. 3 discos de platino dos discos de oro y la nominación en dos ocasiones en la categoría de ritmos africanos de las lunas del auditorio además de otros múltiples reconocimientos hacen de la original sonora dinamita un referente obligado de la música tropical en nuestro continente ahora en el 2010 la original sonora dinamita de lucho argaín presenta con orgullo su más reciente material discográfico titulado la original el fruto de una larga espera pero sobre todo de una gran lucha por defender el legado de lucho argaín no ¡Baila la minera! ¡Aprietala que aprietala! ¡Baila la minera! ¡Baila la minera! ¡Aprietala que aprietala! ¡Baila la minera! ¡Una bulla vigente! ¡Tema! Pronósticos, felicita a sus embajadores, la sonora dinamita, por sus 50 años de trayectoria y por difundir desde México a todo el continente y el mundo, su música, que forma ya parte de nuestra identidad y cultura. Redita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mí. Gracias, sonora dinamita, por esa actitud siempre generosa hacia la causa de pronósticos, desde la participación en uno de nuestros Cine Minutos, hasta esa alegre disposición para ser nuestros orgullosos embajadores. Gracias, sonora dinamita, porque tu música nos ha hecho convivir con alegría y amor a la vida. Pero sobre todo, gracias por seguir apoyando a Pronósticos a difundir su misión, dar a los que menos tienen y más lo necesitan. Gracias, sonora dinamita, por jugártela con México. ¡Bienvenidos! ¡Gracias!